¿Cuándo te gustó el día de hoy? ¿Cuándo te gustó el día de hoy? ¿Cuándo te gustó el día de hoy? El día de hoy me compré 5 metros de tela, este, ¿cómo te quisiera decir? Este, con líneas rojas y blancas, para hacerlo bien ancho, para que si pongamos, bailaba el enrolladito, tuvo un bar que bailara conmigo. Porque soy muy fuñe bailando. Y todo, hasta que bueno, al día que me tocó llegar a la mesa, cuando fui, y todo cae la casualidad, mamita, y ahí, como dicen, cuando nomás entró al pueblo, estaba un aviso que decía bienvenida a tu pueblo, Rafaela, bienvenida a tu pueblo. Ya la estaban esperando, fíjate. Y entonces había muchísima gente, eso estaba el pueblo llenito de piecadilla, habían organizado una carroza. Entonces me tenía un discurso, la juta comunal, otro la iglesia, y otro el colegio. Y entonces me dijo al final Jesús, para él, bueno Rafaela, ahora yo le doy a tu pueblo lo que tú le quieras decir. Ay, pero Jesús, yo no vengo preparada. No, como te vimos en la televisión, no vas a estar preparada. Dijo, bueno, puedo empezar por donde yo quiera, por donde usted quiera. Dijo, bueno, voy a empezar por la casita donde yo nací. Y tú, entonces fíjate tú lo que, lo que le dije yo a la mesa. Y fue algo que hice llorar la gente en la mesa, y no va a que. Dice este, al pasar por el puente de Villa Mercedes, vi la chocita donde yo nací, desolada y sin cariño. Se está cayendo un continuo silencio. Yo le dije, ¿por qué no despiertas y sonríes? Sé que estás enferma o hechizada, porque no hay nadie en que luche a tu lado. ¿Te sientes triste porque los vecinos no te miran? ¿Acaso no hay otro recuerdo en ti? ¿No recuerdas que un día nace una niña entre humildes pajas, cardones y tunas? Yo vengo a mí de recordar aquel día primero de noviembre de 1935, que jamás podré olvidar. A esta tierra que fue la primera que escuchó mi llanto. Aquí recibí mis primeras aguas, mis padrinos son de aquí, no sé si estará alguno. No tuve la suerte de aquí poderme formar, pero hoy, a cumplir mis 50 años, vengo a brindarte palabras de amor. Despierta con movida de alegría, que ya no estás en el olvido. ¿Me oíste llorar pobre, sino que cubrí mi cuerpecillo? Hoy soy tu vieja amiga, ven conmigo. A sonreír las esperanzas del futuro, que ese fruto maduro que hoy hay para ti. La mesa de enojaque, mi tierra natal, o pueblo fresco de manantial. Alma serena, serenata de árboles en Nochebuena, aquí tú rendías tus pies como un humilde paraulata. Hoy estoy durmiendo entre tu lecho, con canciones de cuna entrelazadas, y voy soñando liras entrecortadas, preñadas de amanecer entre tu pecho. Voy soñando al verde decembrino, de brecabrisas cobija la mañana, o pueblo de lindos colores de brecabrisas en tus ventanas. Hoy me abres tu corazón de par en par, para brindarme de nuevo tu calor, que mis tristes ojos odian brechas y caminos. Hoy te digo que lindo eres, mi pueblo querido. Mesa de nace grandes personajes, como bellas aves que te rodean con amor y cariño. Pueblo bello y hermoso, no tengo palabras como poder expresar. En ese grandioso momento en que estamos todos aquí reunidos, que con tanto amor y cariño me han traído a esta mi tierra natal, hermanos míos. Reciban de mí la mitad sostenida como el esplendor de la infancia, que es lo más bello que hay en la vida. Y me despido de todos con amor, salud y paz desde mi querido terruño natal, señores. Gracias. 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 Gracias.